Por la ribera se ven arbotos y copoteros Por la ribera se ven arbotos y copoteros Que los negros pescadores en camo vienen ya Como lanzaban un viento sobre el lodo su cañal Las noches iluminadas se recuerdan el Edén Por todas partes prendidas las velitas ya se ven Rema, 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 rema ligero Juan, rema, rema, rema Que vamos a llegar, rema, rema, rema ligero Juan, rema, rema Que va llegando al baile Que linda la fiesta es en un 8 de diciembre Que linda la fiesta es en un 8 de diciembre Al total de take y tracking, que sabroso amanecer Con este ambiente prendido me dan ganas de beber La pascua que se avecina anuncia la navidad Un año nuevo se espera, me dan ganas de tomar Toma, toma, tomate el trago Juan Toma, toma, pa' que puedas bailar Toma, 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 tomate el trago Juan Toma, toma, que está muy sabrosito Pa' que gocen en carnaval Pero que sabrosas son las fiestas en carnavales Pero que sabrosas son las fiestas en carnavales Con caretas y disfraces a comparsa tienen ya Con el golpe de tambora a la cumbia que tabas Con la batalla de flores el desorden se formó La carrosa y la reina alegra de corazón Baila, baila, baila la cumbia Juan Baila, 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 que llegó el carnaval Baila, baila, baila la cumbia Juan Baila, 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 que estén los tambores A colleagues er足os en carnavales Baila, baila la cumbia Juan Baila, baila, baila la cumbia Juan Baila, baila la cumbia Juan Baila, baila la cumbia Juan Gracias por ver el video.